Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Entérate con la Lomo. El fin de semana fue particularmente triste para la industria del entretenimiento, pues dos de sus figuras fallecieron. Uno de ellos fue el director musical Ennio Morricone. El italiano falleció en Roma a los 91 años, luego de permanecer varios días hospitalizado a causa de una fractura que tuvo en una pierna por una caída que sufrió. Morricone fue el autor de por lo menos 400 bandas sonoras en igual número de películas, tanto en Italia como en Hollywood. Él saltó a la fama cuando le puso aquellas notas musicales a las realizaciones de Sergio Leone, que posteriormente fueron conocidas como Spaghetti Western. Además, una de sus creaciones, la banda sonora de Cinema Paradiso, está considerada dentro de las cinco primeras más importantes de la industria cinematográfica, sobre todo en la escena final donde se ve a su protagonista sentado y observando la proyección de retazos de películas que lo marcaron cuando era niño. Por esta escena, entonces Morricone se ubicó en esta categoría. En 2016 recibió un premio de la academia, que fue el único en su carrera, pese a que estuvo nominado muchísimas veces. El otro deceso tiene que ver con el actor Nick Cordero, quien tenía tres meses hospitalizado en Los Ángeles a causa del coronavirus. Cordero falleció luego de presentar muchísimas complicaciones. Durante este tiempo, por el COVID-19, él había sufrido dos ACV, también una infección de hongo en los pulmones. Le tuvieron que poner un marcapaso temporal porque su corazón estaba fallando y recientemente su esposa había dicho que necesitaba doble trasplante de pulmón. Que ella, a pesar de todos los diagnósticos, estaba muy, pero muy optimista porque los médicos en cuatro oportunidades le habían dicho que estaría a punto de morir y que no iba a superar los estados críticos. Y sin embargo, Cordero lo superó. Lamentablemente, no pudo superar esta. Cordero fue conocido por series como Law & Order, además de su trabajo en Broadway, donde recibió varios premios. Pero como no todo es tristeza, también le comentamos para cerrar que en Margarita dicen que nació la primera hija de Nacho. Ya va, calma. Yo sé que él tiene cuatro hijos también, pero es su primera hija hembra porque ya Nacho tiene cuatro varones. Esta niña es producto de su relación con la modelo Melanie Mille, que tanto lo negaron, que tanto quisieron esconder y aquí está el fruto de ese amor. Todavía no se sabe cómo se llama la bebé oficialmente porque tras cámaras dicen que se va a llamar mía. De todas maneras, nosotros aquí le vamos a estar confirmando tanto el nombre, cómo está la mamá, cómo está la bebé en próximas entregas de Entérate con la Longo por Hispano Posto. Chao. Chao.